La Cueva de Benzú Introducirse en la Cueva de Benzú supone viajar 7.000 años atrás en el tiempo. Tras superar una zona rocosa, empinada y de difícil acceso, pasamos junto al abrigo de Benzú y metros más arriba encontramos la cueva. Estamos a 70 metros sobre el nivel del mar. Si miramos hacia el frente, vemos la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Apreciamos parte de la población de Beliones y divisamos también el final de la barriada de Benzú, viviendas que marcan esa pequeña línea entre Europa y el país vecino, y todo ello presidido por la silueta de la mujer muerta, Oye Belmusa. Nos lanzamos al suelo y, rectando, accedemos a la cueva por una pequeña abertura que apenas llega a un metro de ancho y que no supera los 50 centímetros de altura. Una vez en dentro, el espacio es más amplio, unos 16 metros cuadrados en los que es imposible ponerse de pie. Una bombilla colgada del techo alumbra lo suficiente como para poder apreciar todos los detalles del interior. De la parte superior de la cueva también venden cuerdas con pequeños plomos en su extremo y que indican las zonas donde se ha trabajado. La cueva fue utilizada tal y como demuestran los restos encontrados en ella como lugar de enterramientos. Así nos lo explicaba el arqueólogo de la Universidad de Cádiz, Juan Jesús Castillo. La cueva se trata, como veis, de un reducto pequeñito, que sirvió de reducto en épocas históricas, en épocas neolíticas, fue una cueva de 16 metros cuadrados, pequeñita, y que sirvió de enterramiento de exposición primaria. De ellos, pues, nos hemos visto durante las excavaciones de los siete años que llevamos ya aquí, pues, restos humanos en forma de dientes, en forma de falanges, en fin, y algunos elementos cerámicos datados, que hemos datado por termoluminiscencia, y nos da un registro en torno a 7.000. Aunque, de momento, no han aparecido restos humanos que puedan demostrar la tesis de que el Estrecho de Gibraltar fue un lugar de paso y no una frontera, el descubrimiento de esos restos haría reescribir la historia. La traición siempre ha mantenido, desde un punto de vista difusionista, que surgió en... que el lomo surgió, efectivamente, en África, que pasó por el corredor de Palestina e Italia, y ya llegaría hasta la puerta. Sin embargo, nosotros, a nivel de neandertales, no somos partidos de esas hipótesis. Pensamos que el neandertal, siempre se ha dicho, se ha manifestado, que el neandertal surgió en Europa, y en Europa se quedó, y en Europa murió. Nosotros pensamos que llegó al norte de África, que hubo incluso contactos mutuos, a través del Estrecho de Libertad, hemos visto cómo las fluctuaciones en marina, de los niveles marinos, han variado a lo largo de la prehistoria, y que posiblemente en la época en la que estamos estudiando, los niveles marinos estuviesen muy por debajo de la actual, con lo cual, si ahora un día de exponiente se ve la península, que ahí mismo he imaginado aún más, si las diferencias son mínimas. Con lo cual, siempre pensamos que más en puente que en frontera. Salimos de la cueva, y no sin riesgo, por el terreno y la altura a la que nos encontramos, siempre junto a expertos que están trabajando en esta nueva campaña de excavación, nos dirigimos hacia el abrigo. Es el gran tesoro de este descubrimiento arqueológico, puesto que los estudios indican que se pueden localizar restos de hace 300.000 años. Desde un andamio, dos estudiantes de arqueología de la Universidad de Cádiz, que ya han participado en otras campañas, siguen de cerca el trabajo que se realiza en la zona. Se está extrayendo un bloque del yacimiento, y dada la dureza del terreno, se están utilizando técnicas poco habituales en las excavaciones arqueológicas. Lo explicaba José Ramos, director de la campaña de excavación en el abrigo y cueva de Benzú. Estamos en abrigo de Benzú. Dada la dureza del sedimento, el tipo de yacimiento obliga a utilizar técnicas poco habituales en excavaciones arqueológicas, incluso prehistóricas. Y ahora mismo hay un compañero que está trabajando con martillos, generando unas perforaciones, para con un sistema de cuñas y contracuñas que hemos ideado para este yacimiento, poder sacar bloques del depósito, y posteriormente en laboratorio continuar trabajándolo. En esta excavación, tras varias experimentaciones con ácidos, con martillos, vimos que requerían niveles y sistemas mecánicos. Sistemas que se han utilizado luego en laboratorio, con maquinaria más especializada que ya comentaremos. Fijándonos, mirando detenidamente en el abrigo, se aprecian unos pequeños orificios. Se tratan de restos de fauna marina, y es que el abrigo se formó en una subida del nivel del mar. Realmente el abrigo de Benzú es una cavidad mayor. Se puede observar el tamaño de casi 5 metros en longitud, pero una pequeña cueva abierta en las Dolomías. Por tanto, lo que estamos excavando y el sedimento que se conserva, estos 60 metros cuadrados aproximadamente, que quedan para un futuro, con mucha arqueología aquí por hacer, está en el fondo de la cueva. Vemos la irregularidad, y nosotros mismos estamos en la irregularidad de este terreno, pero los habitantes de aquí vivían en horizontal, lógicamente. Solo que los procesos erosivos lo han arrasado. Luego, otro gran tema es que, si observan, hay también unos pequeños agujeritos, ¿no?, que son fauna marina, que están en la base de la formación del abrigo. El abrigo se formó en una subida del nivel del mar a la altura de aquella raza, que son 60 metros. Aquella raza marina tiene un nivel de correspondencia en Gibraltar y un nivel de correspondencia en la bahía de Málaga, en la zona de Rincón de la Victoria. Sabemos, por los estudios de colegas de Gibraltar, Clay Philenson, y de geólogos como Joaquín Rodríguez Vidal, de la Universidad de Huelva, que eso se data en torno a 300.000 años. Una subida del nivel del mar próxima a 60 metros. Explicaría la formación del abrigo. Al bajar el nivel del mar bastante, vienen los grupos humanos y prácticamente por eso la cronología que tenemos cuadra muy bien con esa información geológica porque tenemos el estrato segundo que tiene una cronología de 260.000 más menos 25.000. Por lo tanto, estamos próximos a 300.000 años en la base. Estamos intentando datar en este año el estrato primero de ocupación que pensamos ronda los 300.000 años, lo cual cuadra muy bien con toda la geomorfología de la zona. El lugar, en cuanto a vistas, es privilegiado, pero también lo era para los habitantes de la zona por su modo de vida. Estamos en un sitio sensacional. La bahía de Benzú está en una cota de 60 metros junto a un pequeño valle que se llama del Algarrobo. Aquí es un ecosistema de ciervos y de cabras en su vegetación natural. El abrigo era mucho más amplio o tenía recursos marinos también y multitud de recursos vegetales. Lo sabemos por los análisis de la fauna y los análisis de polen y de macrorrestos vegetales. El sitio era ideal para el modo de vida cazador, recolector y pescador. José Ramos recordaba cómo se produjo el descubrimiento de la cueva y cómo fueron los inicios de los trabajos en la zona hasta llegar a ser declarada recientemente bien de interés cultural. Es un estudio de carta arqueológica que encargó la ciudad de Ceuta a la Universidad de Cádiz a un compañero, el profesor Darío Bernal. Él descubre el yacimiento con estudiantes de la UCA y en su especialidad es del ámbito romano. Y al ser yo prehistoriador me animó a venir al ver en el verano de 2001 la envergadura del yacimiento. Vemos la necesidad de generar un proyecto. Ha ido luego muy metodológico todo. Se generó un convenio entre la ciudad y la universidad y quizá ha sido un yacimiento que se ha empezado desde la nada, desde el descubrimiento. Pero hemos llegado este año a que el propio Ministerio de Cultura lo considere un bien de interés cultural, lo cual garantiza la protección en los ambientes jurídicos y niveles jurídicos españoles para el patrimonio y luego todas las medidas de socialización, el hecho que estén ustedes aquí, de divulgación del conocimiento o junto al ámbito más científico, más académico, de publicaciones especializadas. Por tanto, intentamos cubrir investigación, difusión y el ámbito científico. Los trabajos e investigaciones llevados a cabo en la zona han alcanzado cotas inimaginables. Pero, ¿por qué este yacimiento arqueológico tiene proyección internacional? Lo tiene por el sitio donde está situado, por un problema histórico no resuelto que es la comunicación y el acceso a Europa de grupos del pleitoceno, de grupos cazadores-recolectores antiguos, por la propia definición de la antropología física en el norte de África y por el origen de las culturas. Sin entenderlo en un sentido de difusión, de origen de un sitio para otro, sino ver el estrecho en un sentido de paso y de comunicación. A pesar de los importantes avances desde que se iniciaran las campañas de excavación y de la relevancia internacional que ha conseguido este yacimiento, quedan muchos años de trabajo, estudios e investigaciones. Por ello, José Ramos afirma que hay que ser prudentes. Ante un yacimiento de esta envergadura, el equipo de investigación también debe ser prudente. Esto es distinto a Atapuerca, donde son miles de metros cuadrados. Aquí hay 60 metros cuadrados. Nosotros, en estos siete años ya de trabajo vinculados aquí, hemos trabajado en 5 metros cuadrados en el abrigo, en unos 10 metros cuadrados en la cueva. Pensamos que con ello podemos aportar, y estamos ahora mismo en una fase de reflexión para terminar una fase que queremos acabar en esta campaña, a la que va a venir una dinámica de investigación, sobre todo de varias tesis doctorales, continuar en revistas internacionales, estamos preparando una monografía potente sobre el yacimiento, pero pensamos que hay que tener medidas conservacionistas. En primer lugar, estamos muy contentos por la declaración de Vic, porque eso legalmente lo garantizará, y por otro lado, no agotar egoístamente nuestra generación, nuestro equipo, todo el potencial del sitio. Esa es la idea de que debe desbordarnos generacionalmente, deben venir, o nosotros mismos, hemos pasado unos años porque la propia técnica va a evolucionar, y quizá ahora de hecho tenemos también mucho material por estudiar en los próximos años, y son otras etapas del proyecto. El trabajo de campo, tanto en la propia cueva como en el abrigo de Benzú, se realiza de forma anual, pero la investigación continúa en el laboratorio, labor que se desarrolla durante todo el año. Una vez extraído el bloque, la excavación continúa en los laboratorios. Durante la etapa de excavación, improvisamos un laboratorio aquí en un colegio de la ciudad, con parte del equipo de investigadores y de estudiantes, con otra tecnología más específica, se sigue ubicando, porque claro, en excavación se trabaja en microespacios, situando tridimensionalmente todos los objetos. Aquí el punto cero de la excavación se encuentra allí situado, y está a 64 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, todas las piezas se ubican, tanto en coordenadas, en un sistema topográfico, como en altura. Y eso se continúa en el espacio que corresponde cada bloque. Hay otra maquinaria, otra tecnología más precisa, tanto de pequeños cinceles, de pequeños percutores, que continúa la documentación. Y luego, observan una parte que es la brecha, la parte dura, pero eso contiene tanto objetos líticos, huesos y elementos arqueobotánicos, que requieren que diversas muestras tenemos que procesarlas para darlas a los investigadores que las van a estudiar. tanto geólogos, biólogas, porque somos colegas las que trabajan en este yacimiento, como los expertos en la fauna. Por lo tanto, requiere una interdisciplinaridad. Durante los próximos años, la cueva y abrigo de Benzú seguirán siendo objeto de estudio. La aparición de restos humanos en el abrigo y que podrían estar fechados hace 300.000 años, aunque los responsables de las excavaciones arqueológicas no se obsesieran, permitiría cambiar la historia. De momento, el yacimiento arqueológico continúa despertando el interés de expertos de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.